Cerca de las dos de la madrugada de este jueves, se logra apreciar a estos tres sujetos caminando por calle San Martín en la comuna de Santiago Centro. Uno de ellos iba malherido. A unos metros de ahí, en este paso nivel, él y otros delincuentes intentaron asaltar a un carabinero que estaba fuera de turno llegando a su casa. Bajaron por estas escaleras y lo atacaron sorpresivamente, con golpes y con cuchillos en mano para robarle. El funcionario policial logró sacar su arma de servicio y repeler el asalto. Uno de ellos murió en el lugar. Los otros dos escaparon, pero a quien vemos herido en estas imágenes, falleció unos metros más adelante. Básicamente lo que estamos investigando acá es un hecho que ocurre en horas de la madrugada. Un funcionario policial de carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos, del CED, se trasladaba a pie después de haber cumplido sus funciones en dirección a su casa. Y según los primeros relatos que da él, es abordado por tres sujetos. Los tres delincuentes venían bajando de una escalera que está en el paso sobre el nivel, donde lo pillaron de sorpresa. Primero le dieron un golpe y posteriormente intentaron lesionarlo con un arma blanca. Día a día son muchas las personas que transitan por este paso bajo nivel, un lugar poco seguro y con nula luminaria de noche. Algunos vecinos consideran que se arriesga mucho caminando por este sector. Hay que tener muchas precauciones en las mañanas, sobre todo cuando uno sale muy temprano, a las seis, siete de la mañana por aquí andan asaltando a diestra y siniestra. Tú ya ni despiertas porque es como que te acostumbras a ese sonido, que los disparos, que los gritos, que asalto. O sea, me parece raro porque no debería ser, pero común es común porque ya es pan de cada día, está pasando todos los días. Según datos de Carabineros, la última semana hubo una leve disminución en cuanto a robos con violencia. Sin embargo, el último año este tipo de delitos ha aumentado en un 38,6%. Por eso que los vecinos de este lugar han implementado sus propias medidas de seguridad, han puesto luminaria y cámaras de vigilancia por sus propios medios, a fin de evitar los ataques de desconocidos. Sí, o sea, si no estuvieran estas luces, la verdad, te pase cualquier cosa mala. Sí ha ayudado mucho, porque ya al haber dos cámaras, el delincuente ya mira y dice, Chupaya, la piensa dos veces. El tercer involucrado en el asalto frustrado, el funcionario de Carabineros logró escapar con éxito y aún no ha sido encontrado. Sin embargo, no se descarta que también haya escapado herido luego del actuar del funcionario.